Me encantan los animales, todo tipo de animales, cuando el tema llega a mosquitos y garrapatas. ¡Ay! La primavera, el verano y los bichos. Allá a lo lejos, Manzanares, el embalse y un poquito más para allá, la terrible Madrid. Bueno, aunque esta noche, estamos a mediados de junio y aunque esta noche haya hecho hasta 3 grados, que lo que hacía esta mañana pronto, estamos en la época como ahora, no sé qué tipo de mosquito o de bicho, ya me está rondando la cámara, la cámara es punto de atracción para todos los insectos y hoy el vídeo va de eso, de insectos o de cómo combatir ciertos insectos o de cómo intentar combatir. En la primavera temprana ya tenemos las orugas, luego ya tenemos los mosquitos y tenemos quizá el animal que más nos preocupa, que son las garrapatas. Suelen ser un riesgo desde que empieza a hacer temperaturas suaves, cálidas y el riesgo está en que cada vez transmiten más enfermedades. Ya habréis oído muchos hablar de la enfermedad Lyme, o Lime, y es una enfermedad que ya se supone que hasta un 20 o un 25% de las garrapatas pueden transmitir. Me da cierto pánico, lógicamente, ese tipo de enfermedades. Nada agradable ya que no te puedes deshacer de la enfermedad. Se queda en tu cuerpo y se puede desarrollar en cualquier momento. Y hoy os voy a hablar de cuatro productos. Cuatro productos para combatir un poco, sobre todo el tema de las garrapatas y los mosquitos. Uno no lo utilizo, que es el más común de todos, el D-E-E-T. DIT o DET es un insecticida muy conocido, tiene varios inconvenientes. Uno es que si nos lo echamos el tiempo de efectividad es muy reducido, sobre todo con las garrapatas, no llega a dos horas, por lo cual tendríamos que estar echándonos continuamente. Dos, si lo echamos sobre, da igual calzado, pantalones, todo tejido, como todo hoy en día es poliestes sucedáneos del plástico, digamos, los tejidos se ven afectados. Así que tampoco lo recomiendo. Y tiene cierto grado de toxicidad para la piel. Así que por esas tres razones, fuera. Bueno, el siguiente producto es el más light de todos. Tiene bases de aceites naturales, del eucalipto, citronela, toda esa gama de aceites. Esto yo lo recomiendo, pues por ejemplo, yo lo he utilizado dentro de la furgoneta, ya que no es una cosa tóxica, huele bastante, pero no es tóxico. Pues en un camping lo podéis utilizar en sitios un poco controlados, en una cabaña, un poco donde no necesitéis o no tengáis un contacto extremo con la naturaleza. Tiene una efectividad con los mosquitos, con las garrapatas, como que no. Pero bueno, es una opción a considerar, ya que os digo que es la más natural. Aquí pone que tiene una efectividad de unas seis horas, o sea, lo cual no está mal. Y nos lo podemos echar en la piel, podemos echarlo en la ropa. Y huele bastante bien. Bueno, pero supongo que todos estáis pensando en algo más fuerte o que pueda prevenir el tema de las garrapatas. Nos vamos a ir a un componente. Pongo aquí los botecitos, que queda muy bonito. O las pruebas que se han hecho. Funciona bastante bien. Se denomina picaridina, picaridín, nombre han comido mucho el coco, o icaridina. Es un compuesto de esos, el cual tiene una efectividad mucho mayor que el de EET, que dura bastante más y tiene un efecto demostrado contra las garrapatas, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Es un repelente, o sea, no va a matar a los insectos. Y está recomendado su uso en la piel, en ropa. Tiene esa ventaja también, de que no estropea los tejidos ni los plásticos. O sea, podemos echarlo directamente sobre las zapatillas. Podemos echarlo sobre la piel. Huele un poco más como a medicamento, no es como tan perfumado como el otro. Pero bueno, lo que nos interesa es que tenga una durabilidad. Para mosquitos de unas 12 horas y 8 o 10 antigarrapatas. Este además de Pyramid, dice que aguanta el sudor y el agua. Quiere decir que nos podemos incluso, nos podemos bañar y se va a quedar impregnado. Bueno, en caso, este es el que más recomiendo para uso diario. Por supuesto, lo mismo, no echarlo en la cara, ni cerca de los ojos, ni cerca de la boca. Normal es echarlo en lo que es la piel. Una ruta entera, día entero. Ahora, estos chismes no son baratos. Os pondré enlaces abajo, como siempre, en la descripción. Pero tenéis que siempre pensar entre, dependiendo cuál, 8 o 10 euros. Es que para rutas largas de varios días, es que si sales muchísimo, te ventilas los botes. Y es verdad. Yo, por ejemplo, que salgo bastante a la semana, se quedan un poco cortos. Y ahí es donde, a conciencia de cada uno, os voy a recomendar todavía otro producto. Estamos hablando de un componente bastante más fuerte, pero es un componente muy eficaz contra los insectos. Tan eficaz que los aniquila. Bueno, y nos habíamos quedado con la icaridina o picaridina. Algo más, pasamos al componente más fuerte de los que os hablo hoy, el permetrín. Es un componente más reciente que se utiliza para tejidos, ropa, tiendas de campaña, sacos de dormir, esterillas, todo menos nuestra piel. Tenerlo en cuenta porque es más fuerte y puede producir reacciones alérgicas. Tiene varias ventajas y tenéis que considerar si es el producto que queréis o no. Este producto sí elimina a los insectos. Quiero decir, si yo he hecho este spray en la mochila y un mosquito se posa en la mochila, probablemente ese mosquito hace, no lo hagáis cerca de colmenas de abejas, tener en consideración ciertas especies, no echarlo al aire, no echarlo, por supuesto, ni en plantas ni en cosas que diferentes insectos vayan a posarse. Grandes ventajas del permetrín, que es muy efectivo a largo plazo. Yo he hecho en esta mochila, en la parte que va a rozar el suelo o en la parte exterior, hecho de este producto, va a tener una durabilidad entre cuatro a cinco semanas. Quiere decir que durante mes, mes y algo, os vais a despreocupar. Si lo echáis al suelo de la tienda, lo mismo, va a tener una durabilidad muy larga. Tenéis que echarlo en un entorno controlado, que no sople mucho, porque si no, vuela, y dejarlo secar bien. Por eso lo que os comentaba antes, depende un poco lo que salís al campo o no, si hacéis una excursión muy de vez en cuando, este sería más que suficiente. Si le dais caña al estar por ahí, al hacer vivax y acampada, probablemente no sea mala idea. Cualquier zona donde la piel quede expuesta a la intemperie, pues yo os aconsejo la icaridina o picaririna. Y sí, además de utilizar estos productos, desgraciadamente, pues localizamos, ya que eso sí, cuando hacemos rutas, por favor, mirar de vez en cuando, el tema de las garrapatas. Yo hace ya tiempo, en el botiquín, siempre llevo una tarjetita de estas. Parece una chorrada, pero primera recomendación cuando tienes una garrapata es extraerla lo antes posible. Tienes que tener unas pinzas, ¿por qué? Porque lo que se trata es de cogerla lo más abajo posible y poder extraerla. Esta tarjetita, bueno, lo bueno que tiene es que no pesa nada, no es muy cómoda de llevar, ya que no pesa, la podéis llevar en la cartera, pues es como una, es más ligero que una tarjeta del banco. Así que protegeros un poquito. Si os ha parecido útil esto, like. ¿Qué os ha parecido inútil? Dos likes. Hasta el próximo vídeo.